Importa México agradece su visita, y los invita a conocer su excelente servicio. Recuerde que estamos para servirle y ofrecerle la mejor atención. Nosotros somos una tienda que está en crecimiento constante, y se esfuerza día a día para ofrecerle el mejor servicio, la mejor calidad, pero sobre todo el mejor precio. Es importante que usted como cliente sepa que tenemos nuestro horario de atención al cliente y nuestro soporte técnico, en donde podemos atenderlo vía telefónica y por correo electrónico. No olvide que somos líderes en importaciones a nivel nacional y contamos con un equipo especializado para atender cualquier duda o sugerencia. Nuevamente gracias por su visita, esperamos se anime a ofertar, y recuerde, cualquier duda, siéntase libre de preguntar. Estamos para servirle. Gracias. 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 Gracias.